No entiendo al cuervo, la verdad, no entender al cuervecito. Bueno, que venga y me lo explique, el problema. ¿Veis algo raro? Yo lo veo todo bien, ¿no? A ver si me he perdido algo. Me estoy perdiendo algún detalle, pero es que no sé cuál es. A ver, ¿cuál problema? Este de aquí, ¿no has visto por aquí? Estimado señor Auronplay. ¿Pero dónde? ¿Dentro? Saludos cordiales. Ese problema, ¿no has visto? ¿Pero qué haces? Ah, que se ha solucionado el problema. ¿Pero qué haces, desgraciado? Ah, ¿tú no te acuerdas ayer? ¿Ayer qué? ¿No te acuerdas ayer lo que hiciste? ¿Que yo hice qué? Que me tiraste el muro. ¿Pero qué? ¿A ti no te he tirado? ¡Pero qué falso! ¡Pero qué mentira! Pero vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Tú y Axofer. No, no, quieto, quieto. No pongas más quieto. Hablemos. Dialoguemos. A ver. Luego, si quieres, pon lo que quieras. Yo no voy a hacer nada. Pero dialoguemos antes. Dame... Hostia, que me ha roto el olivo. Terrible. Dialoguemos. A ti que ayer me contaste que te habían... Eso es. Que yo, junto con... ¿Axofer? Yo y Axofer, ¿no? Ah, no, tú ayer no me dijiste quién era, cabrón. Ah. O sea, que algo sabes. Yo sé cosas. ¿Y sabes qué sé? ¿Qué? Te cuento que ayer vi a dos personas en el pueblo. Hola, hola. Es mi primera... Ayer vi a dos personas en el pueblo y de esto puede dar fe a Axofer que iban con nuestra skin y emitían sonidos... ¿Os ha pasado algo malo? Ahora te ponemos al vía de Cube. O sea... Perfecto. Volvimos del pueblo dos porque fuimos a hacer unas cosas. Al hijo de perra que me despintó las escaleras le deseo lo peor. Bueno, muy bien. Fuimos al pueblo dos a hacer unas cosas. Axofer y yo. Volvimos y en la sirena habían dos personas con mi skin y la de Axofer. Entonces yo les hablaba y les decía pero oye, ¿tú quién eres? Y ponían sonidos míos. Pues eso ha grabado las cámaras. Literal, sin máscara y sin nada. O sea, estas dos personas disfrazadas de mí y de Axofer tú las viste por cámaras. Sí, sí. Y hablaban y demás. O sea, hacían... Todo el rato decían lo mismo. Pero el sonido era... ¿Cómo de grabación? Era muy malo el sonido. Pues ya está. Pues entonces blanco y en botella, leche. ¿Y quiénes son? Es que hay una trama detrás de esto, ¿eh? ¿Cómo que hay una trama? Sí, hay un... Uy, un olivo. ¿Esto es un olivo? Espera, ¿eh? Que planto el olivo. Un momento. ¿Cómo que hay una trama? Me estás engañando. No, 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 no. A ver. Que fueron esas dos personas disfrazadas. Pero yo sé quién puede que sepa los nombres de esas personas. ¿Cómo? A ver. Es que es muy difícil. Es que no está ahora mismo. Habrá que esperar un poco. Tú, Dani. Media hora y solucionamos este tema. De momento no me hagas nada. Si en media hora no te convence te dejo que petes lo que quieras. ¿Qué te parece el trama? Perfecto. Dame media hora. Si en media hora yo no te doy los culpables reales y que tú te lo creas vienes aquí y haces lo que quieras. Y ni voy a pedir cárcel no hago nada. La pregunta es... ¿Qué te han hecho Focus? Mira. No, es que esto es una movida. Esto es una movida. Sí, sí, sí. Qué hijos de puta. Ahí van con skins de Auron y de Axocer. Iban con mi skin con la de Axocer y además reproducían sonidos míos de vídeos míos. En plan tengo miedo en plan no sé qué frases mías. Y claro Focus lo vio por las cámaras y dijo coño pues estos son Auron y Axocer. Sin máscara y sin nada. Es que iban sin máscara. TNT para vengarse y colocártelo a ti. Si hubiera sido yo ¿tú crees que voy a ir a ponerle bombas sin máscara? Claro, me voy a ir con Focus. No hay razón para que le hagas nada, coño. Pero aunque le hiciera algo a aquellos dices mira, me he levantado hoy gamberro goloso. Pero irías con máscara. Evidentemente iría con máscara y luego intentaría. Claro. Es que... Pero yo sé quién tiene la respuesta de esto pero estoy esperando que entre. Me ha dicho que entra a las 6. Así que vamos a esperar un poco. ¡Gracias! Gracias.